Si continuamos con más temas, más cargamento Claro que sí mi gente, vengase nuevamente para acá, al centro, al centro de la fiesta, a hacer el ambiente Todos los caballeros, todos los vaqueros, primo, las vaqueritas Vengase, vengase, vengan por ahí sus temas favoritos Les recordamos que les traemos la música más variada de la comarca lagunera Siempre invitado, primo, más nunca igualado en su Santa Mata directamente Desde Matamoros, Covila, México ¡Salud! Hola raza, por ahí que están las jarras, el saludote Surtase, primo, por ahí los temas, los temas por ahí Esos son los guapanguitos que les traemos esta noche al estilo particular Santa Marta Y esto que se llama Cuando los bijones bailan, compadre Familia Guerrero, un saludo ¡Atacate muy! ¡Atacate muy! Hola chicas guapas, ¿cómo lo vayan, primo? Hola vaqueritas esta noche Sigue la fiesta, primo, sigue la onda La onda guapanguera esta noche De Matamoros, Coahuila, todos los vaqueros, todos los caballeros Báilele bonito, primo Hola vaqueritas ¡Adiós! 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 Sigue, sigue, sigue la fiesta, primo, esta noche Vengase, vengase a bailar la onda, la onda, guapalmera Así se baila, primo A ver todos los caballeros gastando por ahí el tacón de la bota, primo Sáquenle, sáquenle brillo la fiesta esta noche Con los vaqueritos por ahí, báilele, báilele bonito, así se baila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!